González Cánnegan, Ángel Carreño, 1.38.09 Décimo, Borja Loso, que con el cumero, 1.38.44 Octavo, Daniel Álvarez, que con el cumero, 1.38.09 Noveno, Daniel González, que con el cumero, 1.38.09 Noveno, Daniel González, que con el cumero, 1.42.51 Décimo, David Porto Vergara, que con el cumero, 1.44.71 Undécimo, Daniel Cortino González, que con el cumero, 1.38.09 Décimo, Marcos Sevilla, Ángel Carreño, 1.55.62 Décimo, Tercero, Julián Naya, del Estadio Quejón, 1.56.40 Décimo, Cuarto, Adrián Martínez, del Estadio Quejón, 1.56.43 Seiscientos, Jalente Femenino, Primera serie, Primera, Lucía Juan Cantón y con el cumero, 1.4181 Segunda, Raquel Meaño, 60 Del Mati, 1.4192 Tercera, Andrea García Gutiérrez, que con el cumero, 1.4202 Cuarta, Nuria Zoya Rera, que con el cumero, 1.43.32 Quinta, Nuria Valle Rodríguez, que con el cumero, 1.44.33 Seisca, Irene Izquierda, que con el cumero, 1.45.33 Séptima, Eva Maldito Más, que con el cumero, 1.46.32 Octava Salazar, Calona Corbera, 1.52.45 Novena, Cristina Fuerta, que con el cumero, 1.53.17 Décima, Noelia Raspio, que con el cumero, 1.53.48 Undécima, Paloma Raspio, que con el cumero, 1.54.63 Décima, Ángela Cañar, que con el cumero, 2.00.62 Lucía Juan Cantón, Andrea García Gutiérrez, Nuria Zoya Cuarta, que con el cumero, 1.53.32 El cumero, 1.53.32 Por favor, Nuria Zoya Rega, que se está en la zona del código. y a Zoya Herrera, programación en distintos talentos masculinos, medalla de bronce para Javier Méndez Navia de la Atlética Violetina, medalla de playa para Miguel González García del Atlético de la Riana. ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! no se filma no, ahora no eso lo tenía para la altura pero ahora la pared se paró otra que había de fumar ¿me llaman? ¿Marca? ¡Sana, Sana, Sana Mario, Mario ¿me puede llamar al hijo de Melero? ¿me puede llamar por aquí? a ver, Melero pero padre está aquí ¿cuánto está aquí no? ¿qué tiempo va? ¿cuánto es la mínima? 11 No llega, ¿no? Ya, pues no, la hace Silvia. ¿Puedes quedar otra vuelta? No, no. Sí. Bueno, de igual. ¿Te queda otra vuelta? No sé. Sí. Sí. Queda otra. Pues la primera hizo 10.58 y ya paró. Pues a que Silvia... Creo que son 10. No, no. Eso es la penúltima. ¿Te creo que es? No, estoy a la siguiente. Ya, pues se va a la última. Silvia va a la última. ¡Penúltima, penúltima, penúltima! ¡Sí! ¡Bonos! ¡Muy bien! Un saludo. ¡Muy bien! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.